Algunos ya empezaron, se van primero por Entre Ríos, después cruzan, después empiezan a ir. Lo importante es que se vayan todos esos que nunca creyeron y creen en nosotros. Lo importante también es que se vayan toda esa parte nuestra que todavía no termina de creer. Tenemos que creer para crearlo todo y a nuestra medida. Todo es nuestro y todo nos pertenece y mansos y tranquilos que... Hoy tengo nublada la sonrisa, país de cielo, país de prisa. Viven las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe. Aquí hay juramento y hay silencio y hay un hombre, amor, que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te prohibieron, gritan libertad. Amélica es volcán y sufrimiento, hombre y ciudad, hombre y ciudad, hombre y viento. La tierra va sudando, campesino, la historia elige, hago camino. Y aquí hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre, amor, que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, 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 basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te prohibieron, gritan libertad.